Estamos trabajando siempre desde el Ayuntamiento como capital turística de la región de Murcia para traer más foros, convenciones, congresos, eventos de carácter regional, nacional e internacional y en ese sentido pues agradecer a Columbaris que nos haya escogido para que durante este primer foro internacional en el que se va a hablar del propósito social de la Agenda 2030 y de la importancia de tejer redes, de crear alianzas, pues se celebra aquí en Cartagena. Y se celebra en Cartagena donde se van a poner en valor desde todos los puntos de vista con la aportación y el conocimiento de múltiples expertos, activistas, políticos, responsables de empresas el valor que tiene el que trabajemos juntos, como decía la directora de Columbaris, juntos además somos más fuertes para conseguir un objetivo común, que es un objetivo que nos incumbe a todos y todos podemos sumar y remar en la mejor dirección para conseguir esos objetivos. Ese es un objetivo que es el turístico, nosotros somos la capital turística de la región de Murcia, tenemos de las mejores instalaciones de nuestra región y por eso nos encanta darles la bienvenida y que lo celebren aquí, además aquí en nuestra fachada marítima, en plena transformación con el proyecto del puerto y el ayuntamiento. Y por otro lado, la gran importancia que tiene el impulsar estas iniciativas desde el ámbito público, el ámbito privado y con la implicación de todas las empresas para conseguir que la responsabilidad social que además de ser una obligación, porque estamos todos obligados, debe considerarse como algo dinámico, participativo, que no sea una imposición porque realmente nos beneficia a toda la sociedad. Es bueno para todos, pero para los colectivos más vulnerables sin duda, con los que trabaja Columbar desde hace más de 35 años aproximadamente, y también, por supuesto, para todas las personas que en un momento determinado, y más ahora cuando tenemos tantas amenazas después de la pandemia y con la crisis internacional, con la guerra de Ucrania, pues es muy importante que estemos alineados y trabajemos en red para dar la respuesta que necesitan todos los ciudadanos, que cada uno de manera personalizada puede tener una necesidad puntual y de eso se trata. Nosotros trabajamos ya con Columbar y Rosa, con todo su equipo, desde la Concejalía de Servicios Sociales, magníficamente, es verdad que son un valor seguro, y yo les agradezco que también ahora se lancen con este primer foro internacional, que sin duda va a ser muy productivo, y se van a plantear muchos de los retos y de las soluciones que tenemos para el futuro. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento absoluto a la ciudad de Cartagena por habernos permitido contar con estas instalaciones, que son un lujo, y que tenemos que estar muy orgullosos en nuestra región, de poder estar esta mañana y juntar aquí, como el nombre de propósito social de la Agenda 2030, creando alianzas. Para la Asociación Columbar es fundamental, forma parte de cómo trabajamos, crear red, trabajar en red. Sabemos que para resolver los problemas, que hay muchos, desde hace unos años hay más, parece que hay más, necesitamos juntarnos, necesitamos trabajar juntos, y necesitamos sobre todo hacer que las fuerzas confluyan. Entonces, las empresas de nuestra región, no lo tengo que decir yo, lo dicen todos los estudios, son de las que en este país mejor funcionan, más dinámicas son, crean empleo, crean un empleo que cada vez es más de calidad, empleo digno, necesitamos que sigan así. Y las entidades del tercer sector creemos que podemos trabajar conjuntamente para mejorar la vida de las personas y, sobre todo, para transformar la sociedad. El objetivo fundamental es crear alianzas, trabajar conjuntamente, confluir empresas y objetivos que tienen las empresas y objetivos que tenemos las entidades del tercer sector, y ponerlas a disposición de la sociedad, con el objetivo último siempre de mejorar la vida de las personas. Pero estamos hablando, como yo decía, de mejorar la igualdad entre hombres y mujeres, de intentar cambiar la situación de pobreza, que tenemos una región con una cifra de pobreza alta, mejorar el empleo, hacer cada vez mayor empleo y mejor, más empleo de calidad. Por eso estamos aquí con las empresas, necesitamos que las empresas sean conscientes del gran papel que desarrollan en la sociedad y sean conscientes de que necesitamos que todavía hagan un esfuerzo en estos momentos que revierta más todavía en las personas. Pero valoramos el papel de las empresas en la sociedad y lo que les pedimos es que hagan un mayor esfuerzo, teniendo en cuenta que la situación es más complicada que era hace unos años. Pero juntos podemos, o sea, es una frase que, juntos es más fácil y lograremos conseguir los objetivos mejor.